Un saludo para O'Higgins y a su gente en estos 57 años y a la trinchera celeste. Un saludo muy especial a toda la gente de O'Higgins que nos ha apoyado en este día especial por los 57 aniversarios y esperemos poder darle una alegría al sábado y tratar de seguir por este camino que gracias a todos nos está yendo muy bien. Quiero felicitar a la gente de O'Higgins por los 57 años que se van a cumplir. Para nosotros es importante ya que llevo 3, 4 años acá y conozco a la gente. Le mando un abrazo grandote y le agradezco todo el apoyo que nos han dado este año y los años anteriores. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo a toda la gente de O'Higgins por este 57 aniversario, ¿cierto? Y desearles que este aniversario sea muy especial y que podamos conseguir algo importante durante este año para la gente que nos apoye y para el club. Hola, soy Luis Marín, capitán de O'Higgins y quiero saludar a toda nuestra gente y a O'Higgins por su aniversario número 57. Esperamos que este año sea un año lleno de logros y satisfacciones para nosotros y para nuestra hinchada. Te mando un saludo grande y esperemos que se cumplan todos nuestros deseos este año. Quería desearles a la gente de O'Higgins, al club, un feliz aniversario número 57. Esperemos que vengan muchos más y seguramente consagrarse con esa historia que tiene el club. Le hace falta un campeonato que sería algo muy lindo, así que esperemos que sea de lo mejor. Y nada, a seguir apoyando con toda la gente que seguramente va a estar en todo momento, en este momento tan importante. Desearle un muy feliz aniversario, como le dije anteriormente y a lograr los objetivos que serían importantes para el club. Bueno, quiero mandarle un cariñoso saludo a todos O'Higgins, los que están encargados en este momento. O'Higgins a toda la hinchada celeste por su aniversario, 57 años, de todo corazón. Ojalá que este año logremos el título que toda la hinchada celeste quiere. Así que yo como jugador no se lo pude dar, pero hoy estoy haciendo mérito y estoy apoyando al equipo para que la gente hoy día se lo dé a toda la gente. Creo que lo necesita y por todo lo que ha hecho la hinchada celeste, necesitamos levantar una copa. Así que un saludo muy cariñoso a todos ustedes y que Dios los bendiga y que tengamos muchos títulos más. Bueno, un cordial saludo a todos los integrantes de O'Higgins, especialmente a su hinchada. A los que hicieron la historia de O'Higgins y a los que actualmente están haciendo la historia de O'Higgins. Al plantel, a sus divisiones, a sus jugadores de las divisiones menores, al cuerpo técnico, al integrante del cuerpo técnico de cadete. Un saludo cordial de una persona que también estuvo en O'Higgins, que también es parte de O'Higgins o se siente todavía parte de O'Higgins. Que en estos 57 años tengan la voluntad, la fuerza, la convicción como para seguir perseverando y de esa manera alcanzar esos objetivos que están planteados hoy día. O'Higgins es una institución que tiene su historia, que tiene su valor y eso hay que cuidarlo y eso hay que mantenerlo y hacerlo, mantenernos en el tiempo y ojalá cada día acrecentar esa valía que tiene como institución. Así es que les reitero mi saludo a cada uno de los integrantes de O'Higgins, de los que se sienten en O'Higginsianos, para que este cumpleaños número 57 sea feliz y que vengan otros más felices. Quería aprovechar esta oportunidad y esta ocasión para desearles un feliz aniversario en sus 57 años de vida y ojalá que con nuestro trabajo podamos dejar una huella importante en la historia del club, que a pesar de que es corta su vida, pero ojalá que a partir de ahora sea llena de éxitos, de logros y que haga sentir orgulloso a todos los hinchas del capo de provincia. Un saludo muy grande y hasta siempre. Un muy feliz cumpleaños para el club, para toda su gente, para toda la hinchada, para todo Rancagua. Esperemos que volvamos a cumplir muchos años juntos. Mi corazón es lo único que te pido, al menos hoy. Siempre mi corazón está en Rancagua, que sea que yo leí todo y después de los hinchas hicieron pasar tres años maravillosos, maravillosos de mi vida futbolística y después de mi vida articular también. Tienes que recordarles vivir y yo siempre me acuerdo, tengo fotos de allá, de todo, de todo, de todo. Que se me caen las lágrimas, hermano, se me caen las lágrimas, te digo sinceramente. Me voy a poner a llorar, hermano, me voy a poner a llorar. Nunca los voy a olvidar, que les llevo mi corazón y que debe ser lo más lindo de la vida, todo para todos, todo, el equipo, la ciudad, la gente, que yo nunca los olvido, que yo me voy a llevar los recuerdos en mi corazón. Y desea de lo mejor, lo mejor es que le vaya bien, porque esa gente se merece todo. Un abrazo grande, los quiero mucho y gracias por su llamada y aquí siempre a la orden, ¿eh? Fuerza, fuerza que tenemos que ganar ese título para dar una vuelta límpica, si Dios quiere. Que se enciendan las luces de este amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!